Este martes el Hospital Escalante Pradilla fue uno de los centros hospitalarios afectados en algunas áreas por la Unión de Funcionarios al Movimiento de Huelga Nacional. Los usuarios estuvieron afectados principalmente en el servicio laboratorio donde no había atención. Sí, para sacar cita, pero me dijeron que a las 10, pero aparentemente era mentira o no sé. ¿Usted sabía que estaban en movimiento? No sabía, pensé que nada, a ellos no correspondía, pero yo veo que sí, se metieron a huelga entonces también. ¿A esperar a ver qué pasa? Sí, vamos a esperar un ratito porque somos varios ya, pero ya si no hay nada nos vamos para la casa y perdemos todo. Sí, es que hoy tenía examen pero ya no atendieron y ahora dijeron que iban a dar citas, pero tampoco porque ya hace rato que iban a abrir a las 9 para dar citas y que a las 10 y no, ni a las 9 ni a las 10, entonces mejor me voy. ¿Qué le parece el movimiento? Bueno, ya siempre que sea para bien de todos, pues está bien, ¿verdad? Según datos de la Dirección Médica se sumaron 35 funcionarios de la institución, hubo una unión de un 28% de afectación y nutrición, todos operativos, un 20% en vigilancia, un 26% en farmacia, un 16% en mantenimiento, un 36% en laboratorio, un 1% en enfermería, un 7% en el aseo, un 50% del personal de presupuesto, un 25% del área de aseo y un 10% de la dirección. Sí, en el hospital hay una afectación parcial, principalmente lo que es laboratorio, no se pudieron tomar las muestras de los pacientes de consulta externa del hospital y de los CEBAIS, hay una afectación de la farmacia pero se está tratando de dar con el personal que quedó todo lo que son los medicamentos, también tenemos parte de redes, pero siempre se están dando las consultas. Sí, en realidad todos los médicos se están laburando y de enfermería solo hay tres funcionarios unidos al movimiento, entonces les pedimos que por favor vengan a la cita, si tienen una cirugía programada que se presenten, porque sí, hoy nos faltaron dos pacientes a una cirugía programada y estando los médicos, anestesiólogos y todo el personal, una verdadera lástima. El Sindicato de Trabajadores de Farmacia de la Caja Costarricense Seguro Social está sumándose a la lucha e informando a los funcionarios sobre este movimiento. Lo empezamos desde la mañana, a partir de las 6 de la mañana con laboratorio, farmacia, fuimos a cada departamento, igual lavandería, nutrición, algunos de registros médicos y de enfermería, se están sumando a este movimiento más con las situaciones que han pasado últimamente, que hace que los compañeros tengamos más este sentido de civismo y de apoyar esta manifestación social. Sí, efectivamente, por lo menos el día de hoy está localizado acá en Pérez Celedón, pero sí debo decirles que a partir de mañana el hospital Enrique Valto Dano Briseño de Liberia estará también paralizado, sumándose al apoyo generalizado de este movimiento que es nacional y como todos saben, ya el pueblo ha despertado y es necesario que todos nos sumemos. Aparte de eso, ya a partir del jueves, todo lo que es el sector salud, toda la caja, estará, con todos los sindicatos, estará ya en huelga general e indefinida a partir del día jueves. Los sindicatos esperarían más apoyo en los próximos días de los funcionarios de salud.